Música Habitantes laboriosos de la querida ciudad de Huicuí El gobierno municipal de la señora María del Carmen Benítez se siente honrado de recibirlos en el acto inaugural del Paseo de los Ilustres que tiene la finalidad de rescatar y valorar a los ciudadanos ilustres, civiles y militares de nuestra ciudad conjugando parte de la historia de Huicuí con la del país La comunidad huicuiense viste esta noche su mejor gala y en forma especial con todo el respeto para cada familiar que hoy está representando para nosotros a un ilustre a un ilustre que quedará marcada en la historia de nuestra comunidad huicuyense porque ha dejado un legado de vida porque ha hecho un servicio porque ha desarrollado no solamente la ciudad de Huicuí sino que el departamento de Paraguay y toda la República del Paraguay En esta oportunidad quisiera decir a todos los compueblanos a las compueblanas a aquellas compañeras mujeres a los hombres a los niños a los jóvenes de nuestra querida comunidad de Huicuí les digo no fue fácil llevar adelante este proyecto se imaginan más de 200 municipios del Paraguay y es el séptimo Paseo de Ilustres que estamos inaugurando esta noche ¿Qué significa eso? compromiso de cuidar compromiso de valorar y compromiso que ningún mural sea tocado pero sí admirado por cada ciudadano que pase por este paseo Grandes grandes son los que hoy homenajeamos y como lo ha dicho un gran filósofo Fukuyama que el reconocimiento es una de las fuerzas que mueven al mundo y eso es lo que hace este Paseo de Ilustres ponerlos como ejemplo a las personalidades que han trabajado que han dado su vida y que han dado todo su amor y trabajo para que puedan realmente construirse en este caso un país una sociedad un pueblo y gracias a ellos en este pedazo de tierra del Paraguay gracias a ellos podremos construir nuevos bernardinitos nuevos mauricitos todos aquellos que al pasear por este lugar van a decir ellos construyeron a ellos se les reconoce yo también voy a portarme como un buen ciudadano bernardino caballero pelgarejo presidente de la república y fundación de la asociación nacional republicana Stanislao Pereira educador y formador de jóvenes gracias Gracias por ver el video.